Vamos a bailar, salón de especial para mi compadre Jesús, se ve que ya sea presente Vamos a ponerle ritmo esta noche, al estilo y a la manera ¡Del sonido lleva ya! ¡Vamos a ponerle sabor esta noche! ¡Que todo el mundo baile! ¡Que todo el mundo goce! ¡Al estilo Armando Morales! ¡Y todo el movimiento llamado! ¡Tema ya! ¡Tema ya! ¡Tema ya! ¡Tema ya! ¡Tema ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que suene! ¡Que venga el sabor! ¡Toda la banda de Toluca, los niños, no eres! ¡Que venga el sabor! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Ripo! ¡Ripo! ¡Todo chicos, bonces, chachalacos! El chami, el famoso chico alucin, chena, chelita, riqui, traviesos de chalpicha El club baila contigo Siempre, siempre con su sello ¡Dale! ¡Echale sabor esta noche! ¡Chela, chelita, yes, yes! El club baila contigo La más bonita Bumbalita Descantos de Guamada Niños sin cerebro Brother Miranda ¿Qué se nos dice? Oye y Neville Sencillitos y humildes La gente con chico Al famoso Miguel ¡Dale con sabor! ¡Rico! ¡Y macho! ¡Venga la cuba, cartera! ¡Tan los gritos de papitos! ¡El famoso Pikachu y el guicho! ¡El famoso guacho de un pingüito! ¡Spider, percosito! ¡Scapi, maluca! ¡Palaverita, goyote! ¡Y el famoso ricochet! ¡Y el mayazo, que pinche perro! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Venga para la hermosa Mari! ¡Esta noche se salve bebé! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a poner el sabor! ¡Dice! ¡Que suene, que suene! ¡Cumbia! ¡Ahora con sabor la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos a dice! ¡Las manos, susitas! ¡Fuebla, enlazada! ¡El Estado de México! ¡San Felipe en el progreso! ¡Ándale! ¡Dice cuando salí de mi casa! ¡Mi mamá me dijo! ¡Lleva a tu rosario! ¡Para representar a todo tu barrio! La organización Guapitos El famoso Maluma Sarín Cruzito Chabas Graves Miguelito Angelino Chibuencito Iván el famoso Mache El famoso Cucho Para Cris y la chica de los éxitos La famosa Chabela Carita J.C Internacionales Mochilas No faltan a mi carnal ¡Dale, dale! ¡Sabor! ¡Rimo! Y carnal el famoso Marioni Para la banda de Malilar Cotoluca ¡Echale sabor! Esa noche las cámaras presentes Bienvenidos, bienvenidas Vamos a acompañar hoy Vamos, dice Así con procesador Así con procesador Para el Chimino Cinco y los ancientes Unos atlantes de Abrito Club Checo, Fanchal, Ciblo Dice, Pense Y España Don Luca, Don Luca ¡Echale sabor, dice! ¡Dale, dale! ¡Sabor! ¡Dale, senado, compañero! ¡Bien, bien! El amor que está haciendo historia La chela, chelita ¡Dale, con sabor! ¡Baldito, segaldo, rolas! Y el famoso Mané Esta noche en cara de papa Benny y el famoso ciervo ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Chemos Chemos Mini Babies Siempre presentes El famoso Lobo ya presente La Fuerza César La Dinago Chela Chama Oscar Los Hermanos Fantasma Siempre para siempre Armando Morales Es Queen de Locos El Boris Y yo Chela Chalita Fantasma Lobos La Combi más que toda Armando Morales Siempre Peña Sin Alcanciones Para Yanni Moritas Vélez Sanita Porque ya llegó mi compadre El famoso Chamo Banda Su amor se esponza La Peña Tani Esa no hace la banda de Chonajas Oye siempre Ya se va, ya se va Aguantan Ya se va, ya se va Para los reyes de los celulares Todo Toluca Los billos moreles de la Fuerza César Como siempre Sonido Chema